Es 14 de agosto, quizá uno de los días más importantes del verano aquí en Águilas. Y es que esta noche tendrá lugar el tradicional castillo de fuegos artificiales. ¿Cómo vivirá el municipio este día tan especial? Acompáñame a verlo. Pues sí, Sara, como tú bien dices, vamos a ver cómo vive el municipio un día como este. Yo voy preparado gafas de sol, gorra, patalón corto y estamos en la playa donde hay miles de personas. Vamos a hablar con ella. Pues hemos traído ahí una empanada, unas tortas, unas patatas, una tortillica, unos conejicos con tomate, unos caracoles. Pero eso, pero, ¿podemos verlo? ¿Pueden enseñar algo de lo que es? Faltan que vengan la gente que tiene que verlo. Ah, bueno, lo que sí tenemos ya de momento es la empanadilla. Mira, lo que tengo años, la empanada, la torta, ahora falta más familia que viene con el conejo, que trae caracoles. ¿Y pasan aquí prácticamente todo el día? No, nosotros hemos llegado cuatro y algo. Y son muchos, ¿no?, de familia veo que... Sí, todavía falta por venir otros dos matrimonios, más los hijos. Pues sandía, empanadilla, bocadilla, pues de todo. Muy bien, y os gusta, vamos, el día, el 14 de agosto, imagino que para vosotros será un día señalado, ¿verdad? Sí, además es su cumpleaños también de ella. ¿Cómo se llama? De la que lleva la camiseta, pues de doña incógnita, es su cumpleaños, que podemos decir incluso la edad, porque como no se ve, no le va a importar. ¿Cuántos cumple? Treinta y dos. Pues treinta y dos, le deseamos desde Infoailad un feliz cumpleaños, ¿ah? ¿Cómo se llama por la mano? Vamos a estar en el cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz, feliz cumpleaños. Pues todos los días, pues estamos de toda la vida, estamos aquí, que teníamos las cuevas allí, Allí teníamos las cuevas y de en tanto, pues ya usted aquí. ¿Y cómo se lo montan hoy, se traen comida para cenar en familia? Cuéntanos cómo se lo montan hoy. ¿Qué que ha preparado? No, todavía una frita de bollo, otra de magra, otra tortilla, muchas cosas, jamón. Y toda la familia unida. Y todo. Y vino de ese, ¿cómo se llama? Huerva. Huerva también, muy bien, muy aguileño, claro. Pues muchísimas gracias por la invitación y que se pasa muy bien. Venga, gracias a usted. Ese equipo de ahí ha venido esta mañana a las 7 y media a montar las carpas, las mesas. A las 7 y media de la mañana. A las 7 y media de la mañana. ¿Y se queda todo preparado y la familia va viniendo poco a poco? Y ya va viniendo poco a poco, conforme van saliendo de trabajar, pues van viniendo. Pues el día ha empezado a las 10 de la mañana aquí a coger sitio. ¿Y qué te han preparado para esta noche? ¿Hay cena? No sé, ¿preparan algo especial? Pues aquí, de lo de siempre, fiambre y bocadillos. Y cervecilla en las neveras. Bueno, pues vamos aquí, que hay otra chica que está aquí sentada. Sí, vamos a ver, vamos a ver que estamos. Vamos a ver. ¿Es la primera vez que vienen a la playa un 14 de agosto o es ya una tradición? Pues no sé de venir mucho. Hoy he venido por la amiga. ¿Y cómo se lo pasan los niños aquí? Veo que muy bien, ¿no? Aquí estupendo. De hecho, yo he venido por mi hijo. Muy bien, pues estupendo. Bueno, estamos viendo aquí, este es el aperitivo, imagino, ¿no? Pero habrá, hay algo, ¿qué van a cenar esta noche? Pues, como he dicho, bocadillos, pipa, cervecita. Bueno, pues yo voy a coger un, que tiene buena pinta, ¿vale? Voy a coger y me voy a tomar que esto tiene una pinta tremenda. A ver, a su salud. Seguimos, seguimos. ¿A qué se debe esa banda? Que es mi cumpleaños. También es cumpleaños. Sí, claro. Hoy lo hicimos. ¡Cumpleaños feliz! Bueno, esto es increíble. ¡Feliz que seamos, Chefi! ¡Cumpleaños feliz! Pues, feliz cumpleaños de corazón y veo que lo montáis muy bien. ¿Cómo habéis preparado un día como hoy? Cuéntame, cuéntame. Pues, mira, hemos cargado un arrocico en el básquet de calle aquí arriba. Buenísimo, ¿eh? Y aquí estamos con la fantica, unas pipicas para pasar la tarde y esperar a ver los cohetes. Y hasta la tarde veo que también he estado. ¡Claro, claro! Muy bien, ¿sois de Águila o de dónde sois? De Águila. Y imagino que no será el primer año, habéis venido ya otro. Todos los años lo mismo. Y este sitio es privilegiado para ver... Sí, sí, sí. ¿A qué hora habéis clavado el tordo? A las nueve de la mañana. Claro, pero por eso tenéis primera línea. Pues disfrutad mucho de la noche, ¿vale? Muchas gracias. Aquí hay que venir pronto porque si no, pues... Pero no coges sitio. No coges sitio. Pero venís para pasar. A ver, le voy a preguntar por aquí que la veo que está... Señora, pero ustedes vienen y pasan tanto la hora de comer, la cena... No, no. Solamente para cenar. No, yo vine esta mañana, se quedaron ellas y he vuelto ahora. Muy bien. Y imagino que será privilegiado poder ver del castillo... En primera línea. En primera línea. ¿Es tu primer año o llevas ya varios viniendo así a la playa un 14 de agosto? Todos los años. ¿Todos los años? ¿Y te gusta este día? Sí. ¿Cómo se vive un 14 de agosto en la playa? Cuéntenos. ¡De maravilla! ¿Es el primer año? Esto es espectacular. ¿Qué dices? Llevo 10 años en Águilas. Yo soy de Granada, pero esto es espectacular. No hay como Águilas, no hay nada. Dice que del que buenas vacaciones presume, a Águilas viene y consume. Muy bien. ¡Hombre! Pues que disfrute mucho del castillo de Fuego Artificiales. Dígale a todos que pase una feliz noche del 14 de agosto. ¡Feliz petardo, feliz de todo y feliz día de la Virgen de los Dolores! Que es mañana, el día 15. ¡Os quiero! ¡Viva Águilas y sus aguileños! ¡Y los reporteros también! ¡Viva! ¡Salud! ¡Viva! 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 ¡Que lo hagáis todos los años! Esto que estoy haciendo, porque estoy pasando calor vestido aquí, viendo la gente como se baña. Pero con gente tan amable como usted es un placer, que lo sepa, que lo sepa. Estoy de Escocia, de Satá, de Silvaná. ¡Muchas gracias! ¡Os quiero! ¡Gracias! ¿Y de dónde eres? De Alguaza. De Alguaza. Primero, ¿qué hace uno de Alguaza en Águila un día como este? Tengo familia. Muy bien. ¿Y es la primera vez que tú vives un 14 de agosto en Águila o vienes? No, 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 veo siempre. ¿Y cómo pasa un día como hoy? Cuéntanos, ¿qué has hecho? Pues nada, aquí estamos con la familia y amigos. ¿Y disfrutan mucho? ¿Te gusta el castillo? ¿Lo has visto otro año? Sí, 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 sí. Bueno, ¿quieres mandar un saludo a los de Alguaza hasta tiempo? Sí, a los de Alguaza y a mi madre. Eso. ¡Guapa, trini! Estamos con Juan Fran García de Casa Bartolo. ¿Cómo vive este restaurante un día tan importante como el 14 de agosto? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, pues esta noche, como ves, con mucha afluencia de gente. Y nada, pues ese día preparamos nosotros un menú para que los clientes vean estas maravillosas vistas que tenemos aquí y que disfruten de la noche que hay esta noche. Detrás de todo esto hay mucho trabajo. ¿Quieren saber cómo se prepara un castillo de fuegos artificiales? Vamos a verlo. Estamos en el puerto de Águilas donde hemos quedado con Pascual Martínez de Pirotecnia Ferrandez, así que vamos a hablar con él. Bueno, pues esta noche tenemos aquí un magnífico piro musical con secciones de aéreo y secciones de acuático. Entonces buscaremos siempre que haya fuego en el cielo y en dos puntos de disparo, tanto del pico de la Alguilica como desde aquí, desde el muelle pesquero. ¿Cuál va a ser la duración y a qué hora empieza? Empezar, empezará a las 11 en punto. Tiraremos unos truenos de aviso unos minutitos antes de empezar el espectáculo. Y durará, creo recordar, en torno a los 35 minutos. Creo que es el espectáculo pirotécnico más grande de la región de Murcia en cuestión de kilos de pólvora. Entonces, todo el espectáculo se va desarrollando acompasado de canciones que previamente se han ido buscando para que tanto el fuego como la canción tengan una sincronía. Como colofón final lanzaremos una gran palmera, aunque parezca que se ha acabado después del letrero de Águilas. Lanzaremos una gran palmera de sauce de llorón en blanco. Estamos en torno a los 616 kilos. Pues ya lo han visto, está todo preparado. Y recuerden, a las 11 de la noche, desde la Bahía de Levante, Castillo de Fuegos Artificiales. No se lo pueden perder. Un saludo para IFOGAYLA. ¡Gracias! 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 NRF ¡Gracias! 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 9 12 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 ¡Vamos! 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 ¡Gracias!